Televidentes de CNC Valledupar hoy viernes 18 de junio hacemos esta emisión de nuestro clip informativo desde la calle Martín Elías que lleva el nombre en honor a este gran artista de la música vallenata que hoy estará cumpliendo 31 años de vida, lo recordamos Con total transparencia se llevaron a cabo las elecciones al interior de la Universidad Popular del Cesar, así lo aseguró el rector Luis Alberto Cuello La universidad tenía mucho tiempo que no realizaba unas elecciones con la transparencia, la idoneidad como la ocurrida el pasado 15 de junio Por los alumnos fue electo Juan López Nacimiento, por parte de los egresados estos eligieron a José Carlos Armando Manuel Miranda, conocido como el enano, fue asesinado a bala en hecho ocurrido en el municipio de Tamalameque, Cesar Las autoridades investigan el caso para dar con el paradero de los responsables En las próximas horas un juez dictará orden de captura contra Jaider Acuña Barrios como responsable de la muerte del médico pediatra Alberto Tico Aroca quien gozaba de libertad por vencimiento de términos, el procesado fue recientemente condenado por este crimen Carmen Quintana de 43 años de edad resultó lesionada en uno de sus pies luego de que cayera la viga de un local comercial en el centro de Valledupar Continúa la problemática por la proliferación de los caracoles africanos en el corregimiento de San José de Oriente La comunidad solicita ayuda urgente Yo sembré 30.000 matas de ají, el caracol se comió 29.900, se las comió todas, dejó por ahí 100 Sembré ahorita en estos días, hace como un mes, 25 kilos de frijoles y todo se las comió Un hombre identificado como Alberto González murió en un accidente de tránsito registrado en zona rural del municipio de Bosconia Cesar luego de haber sido arrollado por un camión Noticia positiva para el deporte del departamento porque la liga de tenis del Cesar por primera vez participará en el torneo nacional federado que se llevará a cabo entre el 19 y 21 de julio en Bogotá En total serán 14 deportistas los que nos representarán Son niños que vienen con una preparación dentro de sus clubes prácticamente 4 años atrás Estamos con Jorge Antonio Oñate, el hijo del jilguero que nos tiene una sorpresa a todos para el día de mañana, ¿de qué se trata Jorge? Mi hermano, los estamos invitando a todos a que disfruten el día del padre con el verdadero homenaje al jilguero de América Jorge Oñate De esa friega que ya no me quiere, de esa vaina que ya no me ama Mañana a partir de las 8 de la noche no se pueden perder este evento que estamos preparando con mucho amor para todos ustedes para que lo disfruten en sus hogares y se sigan cuidando ¡Gracias!